Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que el índice de divorcios en México repuntó de 99.000 casos que se registraron en 2012 a 147.000 actas en el 2017. La mayoría de las solicitudes son realizadas por las mujeres, por ello es necesario conozcan los derechos que tienen al promover este proceso. Bueno, en este caso las madres en un proceso de divorcio, más que nada el juez familiar debe de garantizar lo siguiente. Uno, si ella solicitó la separación con la otra persona, el juez debe de garantizar en el proceso que la otra persona no vaya a molestarla durante el juicio y posterior al juicio. Es decir, que no haya confrontaciones que pueden muchas veces suceder. Otro punto, si existen menores de edad, una de las cosas que el juez familiar debe de velar, en este caso por los hijos y también por la madre, es la guardia y custodia provisional durante un proceso de divorcio. Es importante señalar que en ese juicio, provisionalmente, la guardia y custodia, por regla general, le compete a la madre. Entonces, digamos, es una de las derechos humanos que tienen las madres en un proceso de divorcio. El abogado postulante Salvador Bustamante puntualizó que si la mujer se dedicó al trabajo del hogar y al cuidado de los hijos durante el matrimonio, puede solicitar una pensión o indemnización provisional. Provisional, que significa, como yo no obtuve ingresos durante el matrimonio y al separarme de la persona que es el proveedor del hogar, en este caso, si no hubo hijos, vamos a poner este ejemplo, y duraron X años en el matrimonio, pudiera ella solicitarle al juez que por lo pronto él pueda otorgar una cierta cantidad de pensión, dependiendo de las posibilidades, evidentemente, del deudor alimentario. En este caso, si estamos hablando de una persona que tiene un sueldo, un salario gubernamental, pues es un porcentaje. Si hablamos de una persona que es un empresario o un comerciante, en general, podemos hablar de una cantidad de dinero. Entonces, eso es para el efecto de que durante el proceso, la persona, en este caso la madre, si cumple esos requisitos, sobre todo que se dedicó al hogar, no obtuvo ningún ingreso durante el matrimonio, entre otras consideraciones, pudiera ella, durante el proceso, obtener una pensión, se llama provisional, para que pueda ya subsistir en esos momentos. Mencionó que es importante el diálogo en la pareja al momento de realizar este trámite, para llegar a un mutuo acuerdo y no provocar que el proceso sea más largo, sobre todo en la división de los bienes e hijos. Cuando no hay arreglo entre las partes, una de las dos tiene que iniciar el proceso de divorcio. En este caso, siempre ha sido por parte de las mujeres, de las madres, ¿no?, el que inicia los procesos, en virtud de que, bueno, ellas tienen ese derecho de poder, si tienen hijos, solicitar en el divorcio, si la otra persona no está de acuerdo, de que se garantice a los hijos una pensión. Por otro lado, si hay bienes que poder liquidar, hablando en el que durante el matrimonio se adquirieron casas, carros, valores, etc., pues si estás en sociedad conyugal con la persona, pues evidentemente te corresponde la mitad. Ahora, hay una ley de divorcio, se reformó y se estableció que aun y cuando no estás en sociedad conyugal, si cumples ciertos requisitos o ciertas consideraciones que establece la propia ley, puedes solicitar una indemnización hasta del 50%. Tenemos en la ley, los juzgadores tienen en la ley el principio de equidad de las partes, de equilibrio procesal, hay una serie de principios y obligaciones de los jueces que deben de, evidentemente, velar por las dos partes, impaciaridad de las partes, por ejemplo. Entonces, en términos generales, hablando de cuestiones familiares, más que nada se refleja el derecho hacia los menores. Y los menores, evidentemente, el mejor desarrollo que pueden tener durante la niñez es con la madre. Por eso es que no es que se le dé más preferencia, sino que se le da más importancia al desarrollo del menor, ya sea con la madre o con el padre, y generalmente, y por usos y costumbres, pues es la madre la que realmente se ha hecho cargo, a través de todos los años, de los hijos. Noticieros Televisa, Ana Belén Fajardo.